Las revelaciones que Tilsa Lozano haría este fin de semana en un programa de televisión sobre la supuesta relación que mantuvo con Juan Manuel Vargas traerían consecuencias para el matrimonio del futbolista de la Fiorentina, según la vidente Agatha Liss, pero estas serían positivas para el fortalecimiento de la relación de la pareja. Ellos van a seguir trabajando en esa reconciliación, no están al 100% bien, pero van a continuar juntos y además no solo eso, sino posiblemente estén planificando un nuevo hijo. A diferencia de ellos, según la vidente Tilsa Lozano, pasará momentos muy complicados tras la emisión del programa, estará en el ojo de la tormenta, alejada de los medios de comunicación y aunque intentará rehacer su vida amorosa, le será muy difícil. Va a buscar una nueva pareja, pero en verdad va a demorar en enamorarse, va a demorar en volver a confiar. Pese a todos los intentos por detener las confesiones públicas de Tilsa, estas de todas maneras saldrían al aire, según Agatha Liss. Pero se buscaría una manera de proteger de repente el nombre, se buscaría una manera de evitar algunas cosas. Sobre las consecuencias legales para la modelo, esta podría afrontar una demanda por difamación, cuya pena es de tres años de privación de la libertad. Difamación agravada además porque se trata de la divulgación de hechos o cualidades que se hacen a través de un medio de comunicación social, que cuando se habla de difamación no interesa si es que la información divulgada sea cierta o sea falsa, porque siendo cierta también puede afectar su honor. Según el abogado penalista, si Juan Manuel Vargas hubiera querido evitar la emisión del programa por considerar que se daña su imagen, habría tenido que presentar con antelación una acción de amparo para que un juez evalúe el caso.